Durante 10 años se me vio caminar por todo barrio de capital y por barrios de provincia, de noche y de día. Se me vio caminar solo, vacándomela en medio de cuestiones donde participan policías armados vestidos de cana y no vestidos de cana, vestidos de civil. Tránfugas partidarios, patotas partidarias, patotas gremiales que tienen equipos de fútbol y canales de televisión y radios y revistas. Y todos estos infames juntos que tranzaron un pacto de antinomias que tengo un esquema de pinzas hacia todo lugar donde vaya para operar en mi contra, todavía tienen el tupé de decir que ellos son los valientes y el cagón sello. ¡Ay, querido! ¡Qué feo que es quedar en evidencia tan mal, tan mal y tan descaradamente! La verdad es que no sé cuál es el concepto que tengan de valentía, pero parece que ustedes tienen todos los términos trastocados, sinceramente. Y otra cosita más, menos mal que no eran sectores antidemocráticos, menos mal que no instalaban derechas, porque no sé qué es lo que instalaron. Y menos mal que no tienen la protección de la derecha, que operan incluso estando la derecha en el poder, ¿no? O sea, qué feo quemarse así. Me parece que se quemaron para toda la vida, así que pueden seguir haciendo los programas pelotudos que hacen, las bromas boludas que hacen, encubriendo también las acciones de violencia que llevan a cabo. Pero después, seguramente se los verá muchos de ustedes en marchas feministas, ¿no? Algunos de ustedes seguramente se los verán en alguna marcha feminista, en alguna marcha del 24 de marzo también se los verá, ¿o no se los ve? Yo creo que sí, se los verá en diferentes marchas, pidiendo justicia, exagerando lágrimas, cuando en realidad no sienten lo que sienten las personas que viven una injusticia, porque ustedes son copartícipes de generar y practicar injusticias y sostenerlas a través del tiempo. Eso que ustedes representan hoy día y no se dan cuenta, ese es el verdadero problema partidario que existe en nuestro país, ese es el verdadero problema social que existe en nuestro país, ustedes lo reflejan diariamente, ustedes son el problema. Con una pizquita así de poder, en cualquier medio de comunicación, ustedes tiran operaciones para servir a sus distintos bastiones feudales, porque la verdad es que hoy en día la conducta que tienen todos ustedes mancomunadamente, los define como macristas a todos. Y Macri es el que está pidiendo al FMI que volvamos a ser esclavos, que vivamos de rodillas y demás. Así que, nada más clara y nada más claro que la realidad, para demostrar que ustedes no tienen un solo argumento coherente, ni en su conducta ni en su haber. Y por empezar, si algún día quieren volver a hablar de feminismo, les puedo asegurar que el FMI que negoció con las dictaduras militares machistas, violadoras, torturadoras, desaparecedoras y asesinas, no es el mejor ejemplo para hablar de feminismo. Y ustedes están defendiendo eso. Así que, es más, ustedes instalaron eso, porque no me vas a decir que de todos los programas de radio que hay, todos ustedes dispersados en todos los partidos, con la cantidad de votos que sacó el macrismo a nivel nacional, no me vas a decir que no fueron varios de ustedes quienes lo votaron, ni sus acciones mediáticas y políticas quienes lo instalaron. Así que, ahora que se acabó el chamuyo, empiecen a correr, porque dan vergüenza mundial.